Desde las culturas clásicas, el sentimiento de honor es uno de los sentimientos más importantes que pueden tener los seres humanos porque genera sensaciones de identidad y de pertenencia. Yo estoy realmente muy honrado de haber recibido la invitación de su gobernador, Julio Menchaca, y de haberlo acompañado a su gobierno de hombres y mujeres comprometidos con Hidalgo durante estos 16, poco más de 16 meses. Realmente me siento muy orgulloso de este proceso y de haber formado parte del equipo de ser gobernador Julio Menchaca. El día de hoy, a las 5 de la tarde, está equivocado a una reunión en el gabinete, presentaré en ese momento mi renuncia ante el señor gobernador y él tomará la decisión respecto a partir de cuándo se ejecutará.